Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a seguir dentro de la serie de vídeos de lanzamiento de pesca con mosca, al siguiente paso en los lanzamientos. Ya vimos cómo acelerar progresivamente hasta detenernos en seco, tanto hacia adelante como hacia atrás, podemos practicarlo con una brocha en casa. Después vimos cómo armar la caña, los componentes de la caña para que queden las guías alineadas, la montura del carrete y pasar la línea a través de los pasadores. Vimos el lanzamiento básico que es con la línea fija en la caña, acelerar progresivamente hasta una detención en seco, ver cómo se estira hacia atrás, detrás de nosotros y una vez que la línea está estirada a hacer una aceleración hacia adelante, detenerse en seco y si es que alcanzamos la distancia y el ángulo que queremos, dejarla caer acompañando la caída de la línea con la punta de la caña. Ahora bien, lo que no mencioné en ese vídeo se los menciono ahora que yo asumí que todos van a usar esta forma de tomar la caña, con el dedo pulgar encima y dije que tenían que afirmar la línea con el índice. Sin embargo, si toman la caña con el dedo índice por encima del mango, la forma de afirmar la línea es con el dedo anular. Bueno, ahora yo voy a girarme porque necesito agua para practicar este lanzamiento, se puede hacer en pasto, este pasto es demasiado largo y tieso, pero les voy a enseñar lo que se llama roll cast. El primer lanzamiento que les enseñé, no sé si tiene un nombre, pero sirve para hacer, les puede servir para ponerse a pescar ahora ya con la dificultad que solamente tienen 8 o 10 metros para lanzar sin problema. Ahora, el siguiente lanzamiento, que es el roll cast, les sirve para lanzar si es que hacia atrás de ustedes tienen vegetación, tienen una pared, tienen roca y no pueden hacer el lanzamiento hacia atrás porque el lanzamiento hacia atrás tienen que preocuparse de que toda la línea tenga espacio para estirarse. Si no es así, pueden realizar un roll cast que sigue los mismos principios del primer lanzamiento, que es una aceleración progresiva hasta detenerse en seco, con la diferencia que esta vez no lanzamos la línea hacia atrás. Para hacer el roll cast, la línea tiene que estar extendida, ya sea en el agua, en el pasto, si están practicando en pasto. La tensión superficial del agua genera tensión en la línea, que es conocido como anclaje también en la jerga de la pesca. Lo que tienen que hacer es llevar la caña hacia ustedes, más o menos cuando la línea está a la altura de su hombro, un poco más hacia atrás, hacer la aceleración de la caña hacia adelante hasta una detención en seco. No es muy difícil de hacer, especialmente con distancias pequeñas y eso evita que si yo tuviera algo detrás mío tenés que extender la línea y me basta con la tensión superficial del agua para hacerlo. Recuerden de fijar la línea con su dedo índice si es que toman la caña con el pulgarar encima o con el anular si toman la caña con el índice encima. Entonces voy a repetirlo, traen la línea hacia ustedes, esperan que la línea pase su hombro y después hacen una aceleración hacia adelante hasta una detención en seco. Pueden practicar en pasto como en agua, idealmente es agua porque la tensión superficial sobre todas las líneas distintas de la que produce el pasto. Otro tema importante que no toqué en el capítulo anterior es que al tomar la línea en su dedo índice, por ejemplo si estás pescando con streamers se acostumbren a hacerlo porque después con el dedo índice, con la línea tomada es donde uno empieza a trabajar o recoger la mosca. Uno no recoge así porque es muy incómodo, uno recoge así, es que es necesario recoger, ya vamos a ver en algunos capítulos posteriores cómo hacerlo. Voy a repetir el lanzamiento, el roll cast, llevan la caña hacia atrás hasta que la línea pase su hombro y después una aceleración progresiva hasta una detención en seco. No olviden de que cuando la línea se estire, seguir la caída de la línea con la punta de su caña. Para ambos lanzamientos que ya han conocido, también es bueno cuando practiquen colocar alguna polera o polerón o algo en el pasto, en el agua no, pero algo en el pasto para que practiquen la posición o la distancia y practiquen depositar la mosca en el lugar que quieran. También es una manera de aprovechar que están practicando lanzamiento para practicar la precisión en donde quieren dejar caer la mosca. La precisión es importante cuando se pesca con mosca seca porque es el lugar o el momento donde queremos posicionar la mosca no muy lejos de la trucha a una distancia prudente para que cuando vayan deriva libre no genere drag. Si lo lanzo muy cerca de la trucha, la trucha se va a espantar. Si la lanzo muy lejos, generalmente la corriente, el viento, etcétera, van a provocar drag y eso va a evitar usualmente que la mosca pique. Bueno señores, espero que este vídeo haya sido de su utilidad. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no se pierdan el resto de los capítulos. Si tienen algún comentario déjenmelo aquí en la sección de comentarios y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Un nuevo capítulo del canal. Después vimos cómo tomar adecuada, perdón. Ahora sí. No, no, no.